El servicio de salud estuvo suspendido en las cárceles Bellavista y Pedregal por cuestiones y problemáticas internas de Caprecombe, ya que debido a la falta de pagos en los salarios de los médicos, estos decidieron no brindar la atención médica a los reclusos. En días pasados, el gerente nacional de Caprecombe y el ministro de Justicia se reunieron y llegaron a algunos compromisos para darle una pronta solución a esta problemática. Acuerdos donde se restablecería completamente el servicio, medicamentos, servicios médicos en las cárceles penitenciarias de Medellín. Esperamos que en un mes estén restablecidos los compromisos que allí quedaron plasmados, los compromisos con el Ministerio de Justicia, porque es el Ministerio de Justicia quien ha estado muy preocupado con este tema penitenciario. El funcionario expresa que es de vital importancia darle un buen bienestar a los internos en salud y servicios. La personería municipal será la encargada de realizar el seguimiento para que realmente se cumplan estos acuerdos en el mes estipulado. Hemos hecho denuncias a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo, hemos hecho denuncias al Ministerio del Interior de Justicia, precisamente comunicándoles estas irregularidades en el servicio, servicio que no puede ser suspendido por ningún motivo a nuestros reclusos. El personero de Medellín afirma que se piensa descentralizar los servicios por región para que no haya falta de medicamentos ni la prestación de servicio médico en las cárceles del municipio. Por esto Caprecom pagará directamente por medio de cooperativas a los médicos para evitar que se vuelva a presentar el mismo incidente. El servicio ya se encuentra a total normalidad en las dos cárceles. El funcionario le hace una advertencia a la entidad. La personería estará vigilante de que se cumplan los plazos. Si en un mes no se han cumplido los plazos, será denunciado por la personería a las autoridades competentes para que inicien las investigaciones correspondientes.